En el reino jungla después de que Mario derrotara a Donkey Kong, nuestros héroes se reúnen alrededor de un mapa. Miren de cerca y hagan zoom lo más que puedan, se darán cuenta de que en realidad se trata del mapa de Super Mario World. Y la siguiente referencia de seguro fue fácil para todos aquellos que hayan jugado Zelda, y esto incluye al padre y al tío de Mario. En primer lugar vemos que el padre de Mario es bastante parecido a Talon, y el tío de Mario a Ingo, personajes de Zelda Ocarina of Time. Y estoy seguro que fue más que una simple coincidencia. En toda la película se notaron 6 reinos de los videojuegos, ¿se dieron cuenta de todos? Escríbanos en los comentarios a ver si es cierto. ¿Listos? Tenemos al reino pingüino. Después la aventura comienza en el reino champiñón, para después dirigirse a la selva de Donkey Kong en el reino jungla. Después Luigi se encuentra en el reino de Bowser, que conocemos en la película como las tierras oscuras. Y uno de los mapas que se muestra en el reino champiñón, también nos muestra referencias hacia la isla de Yoshi y el reino de arena. Si te has jugado a los videojuegos de Mario, esta referencia no se te pudo escapar. Cuando Luigi se encuentra en las tierras oscuras de Bowser, él saca una linterna, y comienza a gritarle a Mario. 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 Esto fue una obvia referencia a todos los juegos de Luigi's Mansion, ya que siempre sucede esto. M-m-m-mario. Mario. Pero déjenme decirles que algunos de los monstruos de Mario también hicieron sus apariciones en la película, y para ser exactos, fueron 10 monstruos clásicos de los videojuegos. Primero tenemos el ejército de Bowser, y esto incluye tener a Dry Bones, Shy Guys y Swoops. Pero su ejército se hizo más grande, y por lo tanto tuvimos a Koopas, Goombas, Bitsy Beetles, Plantas Piraña, Spineys, Paratrupas y Hammer Bros. ¿Los captaron en la primera? Esta referencia es para los que verdaderamente tienen ojos de águila, ya que es una referencia bastante rápida y muy escondida. También pudimos ver a Toadette, la champiñón rosa que tiene su propio lugar en los videojuegos de Mario, la cual parece miembro de una banda, ya que la vemos en un cartel publicitario dentro del reino champiñón. Si por alguna razón creyeron que los Koopalinks no hicieron presencia, es porque no pusieron atención a los miembros de la banda de rock de Bowser. Los tres miembros se tratan de Iggy, Lemmy y Ludwig von Koopa. Y de hecho Ludwig también se menciona en la marca de piano de Bowser, o sea que puede que él fabrique estos instrumentos. Para nuestra sorpresa, Mario y sus amigos en la película viajan a través de tres niveles muy reconocibles de los videojuegos, los cuales incluyen Bon Bon Battlefield de Super Mario 64, Toast Arena Town de Super Mario Odyssey y Rock Candy Mines de New Super Mario Bros. ¿Ustedes los jugaron todos? Y no piensen que algunos personajes de los Kong fueron olvidados, porque también tuvieron su cameo. Primero con Diddy Kong recibiendo una mención, mientras que Funky Kong, Dixie Kong, Kitty Kong, Chunky Kong y Swanky Kong los pudimos ver en diferentes puntos de la multitud en la pelea de Mario contra Donkey Kong. Pero para sentir la esencia completa de los videojuegos, también os mostraron tres de las transformaciones de Super Mario Bros. La primera la podemos ver cuando se convirtió en Mini Mario en la pelea contra Donkey Kong de Mario Party 4. Y dentro de esa misma lucha, también se convierte en Mario Gato de Super Mario 3D World. Y por último, más adelante, se convierte en Tanooki Mario de Super Mario 3. Esto durante la lucha final para salvar al reino champiñón. Mientras que Peach y Donkey Kong usaron la transformación de Fire Mario. Sin duda, una de las escenas más emocionantes de la película fue la emboscada en la carretera arcoiris. Aquí tuvimos una explícita referencia a Mario Kart, la cual incluye muchísimas referencias a varios potenciadores que usamos en las carreras. Los personajes usan proyectiles verdes, bombas, plátanos y bullet pills para atacar a otros conductores, tal y como lo hacemos en los videojuegos. Pero esto no lo es todo. Dentro de esta carrera, también hubo aceleraciones inesperadas. Una característica clásica del juego de Mario Kart para que tengas un minibus de velocidad. Pero lo que no puede negar es que el cameo más esperado de todos fue el de Yoshi. Y no estoy hablando de la escena post-créditos que nos mostraron hasta el final de la película. Esta referencia la podemos encontrar mucho antes. El huevo de Yoshi se encuentra como regalo de bodas para Bowser y Peach en su boda. Pero otro detalle bastante impactante fue uno que vimos con Donkey Kong. Nuestro gran gorila presenta un cambio de imagen en la película de Mario Bros. Esto porque también utiliza el poder de las flores de fuego. Y lo importante aquí no es eso, sino que es la primera vez en la que vemos que Donkey Kong tiene poderes de fuego fuera de los juegos de Super Smash Bros. Y en la ciudad de Brooklyn nos presentaron una referencia que tal vez para muchos no fue muy evidente. Discon es la mascota del Famicom Disk System que estaba destinado a ser vendido a NES. Pero lamentablemente nunca salió a la venta y se suspendió en 2003. Tenemos a la icónica estrellita Luma Lee que vimos por primera vez en Super Mario Galaxy. También las cajas clásicas que vemos en los juegos de Mario y este icónico Wahoo que hace Mario en muchos de sus videojuegos. Tuvimos las clásicas tuberías y paneles que nos recuerdan mucho la estructura de los videojuegos. Cuando Mario viaja por primera vez a través de la tubería, podemos ver que es una referencia a cuando Mario viaja a diferentes mundos a través de distintos juegos. Como en Super Mario Sunshine, cuando Bowser Jr. le roba su bomba de agua. Pero más se parece a cuando Mario se transforma en rana en el juego de Mario Odyssey. Si creyeron que sería imposible unir el mundo de los Minions con el mundo de Mario, están muy equivocados. Iniciamos con un Minion en el logo de Illumination que conduce un kart similar a los del juego de Mario. Pero el carro tiene el mismo diseño que los vehículos de Gru. Dentro de todos los Koopas hubo uno que se distinguió del resto. También este nos dejó con una gran referencia. Este Koopa lo vemos llevar un parche en el ojo haciendo referencia a Metal Gear Solid. Y es que hasta el mismo gesto rudo le vemos. Otra de las escenas que nos hizo decir uh la la fue el increíble comercial con el que los hermanos Mario nos convencieron de su talento. Pero aparte de ser muy buena publicidad, este comercial está lleno de cosas clásicas de Mario, como la música. Pero la referencia que más le sacará un pedo de la emoción es la escena en la que llevan capas amarillas, justo como uno de sus power-ups, el cual dentro del juego les permite volar. Y para el que tiene el ojo de buen cubero, se le habrá hecho fácil darse cuenta que el logo de la camioneta tiene el estilo de muchos logos de los juegos de Mario, como la versión de Wii o Super Mario Maker. Incluso al final podemos ver completo el logo de Mario Maker, pero sin el Mario amarillo. Y la verdad, espero que no hayan perdido de la vista la pared de la casa de Mario. ¿Quién diría que una pared oculta tantos secretos? La pared donde estaba la tele está llena de referencias a otros juegos. Hay personajes de la saga de Little Mac, el pato y paisaje de Duck Hunt, y un personaje bastante parecido a Ryu de Street Fighter. Incluso vimos el equipo completo de Little Mac, sus shorts, sus guantes y hasta el cinturón de campeón. Y es que la pizzería se llama Punch Out, justo como los juegos de Little Mac, unos juegos en donde Mario salía de referee. En las noticias después del comercial hay una increíble referencia a Super Mario Odyssey, mencionando como Pauline ha sido elegida como alcaldesa. Y ella es la nueva alcaldesa de Nueva Dunk de Super Mario Odyssey, aunque en esta ocasión sí se encuentra en la verdadera Nueva York. Y Pauline también es una gran cantante, como en el juego. Otra referencia la encontramos al fondo del restaurante. Vemos que hay un hombre al que Mario llama Maestro, bastante parecido al primer diseño de Mario, y está jugando Donkey Kong, juego donde Mario aparece por primera vez. Además, hace exactamente los mismos gestos que Mario. Tenemos referencias a memes en el doblaje, pues Luigi le dice la mítica frase, esto es cine. Es cine, hermano. Y sí que lo es. También Toad repite la frase de un meme al decir... ¡Déjalo, que está muerto! ...que habíamos visto desde los trailers. En la pizzería vemos a un niño con una gorra que tiene una estrella. Una que es más parecida a las estrellas de Kirby que a las del mundo de Mario. Y para los que se preguntaron, ¿quién rayos es Spike? Spike es un personaje que ya existía en los videojuegos, principalmente en la saga The Wrecking Crew. Y pues, eso es lo que vemos escrito en su gorra. Solo le cambiaron un poco el diseño. Además, Mario y Luigi salían en estos juegos. Y justo Spike menciona que antes de plomeros, trabajaron con él. Y para los verdaderos fans, hay una referencia muy nostálgica, pues el tono de llamada de Luigi es la musiquita de intro del GameCube. Además, esta consola se estrenó junto al juego de Luigi's Mansion, relacionado muy estrechamente al personaje de la consola. La agencia de viajes al lado de la pizzería se llama Sunshine, justamente como el título del juego de Super Mario Sunshine, donde aparece Bowser Jr. por primera vez. Además, el anuncio de la agencia tiene delfines como decoración, y el juego ocurre en la isla tropical delfino. La cámara cambia de ángulo cuando Mario corre por la construcción, y es chistoso como los botes de pintura y los letreros simulan perfectamente los bloques del primer nivel de Super Mario Bros. ¡Hasta están acomodados de la misma manera! Mario termina el nivel llegando al castillo de hamburguesas y usa el letrero del restaurante como bandera. Al igual que en los juegos, cuando apareció Francis el perro, al fondo vemos una pintura que tiene al perro de Dog Hunt, esto con su mítica risa. Incluso Francis el perro es muy parecido, y nos da las vibras de la película de la vida secreta de las mascotas, pero por alguna razón me recuerda mucho más al perro que vimos en Up. Los shampoos y los cuadros del baño están llenos de coronas, esto con el mismo diseño que hemos visto en todos los juegos de Mario a través de los años. También vemos como en la sala donde los señores descansan hay una estatuilla de Pikmin y el hombre tiene una revista que dice Galaxy, algo que referencia a la trama del mismo juego tanto como la trama de Pikmin como el de Super Mario Galaxy. Hay una foto de Baby Mario en la casa de los hermanos, y más adelante vemos a los bebés, o sea que aquí Yoshi no fue su niñera, ¡me siento estafado! En una escena bastante deprimente vemos que Mario juega un juego donde el protagonista hace los mismos movimientos que él hace en sus juegos al morir, y además su consola es una NES. Cuando aparecen las noticias donde Mario y Luigi descubren el accidente de tubería, podemos ver debajo que Hayami gana campeonato de Wave Race. Este es un juego de la Nintendo 64, donde el protagonista era Ryota Hayami. Nuevamente vemos al pato de Dog Season en un restaurante, así que al final sí pudieron cazarlo. Toad saluda a Chanterelle en la ciudad, una famosa cantante conocida como Pop Diva, la cual conocimos en Paper Mario. La tienda de antigüedades está llena de objetos de los juegos, podemos ver un martillo, flores y hasta un huevo, que seguramente sea de birdo, ya que los huevos de Yoshi tienen manchitas. El castillo de Peach tiene exactamente el mismo ventanal que tenía en el juego de Super Mario 64, pero el castillo se ve un poco diferente, ya que tiene unas cuantas vibras del que vemos en Super Mario Galaxy. La princesa se encuentra en otro castillo, es la frase que le dice el Toad Guardia a Mario. Esta maldita frase nos causa coraje desde 1985, como lo hacen varios Toads en todos los juegos. El mapa del mundo que usa el consejo está hecho con pixeles. ¿Será una referencia hacia la futura película de Minecraft? Peach flota por momentos mientras acaba de entrenar, justo como la habilidad especial que le dieron en Super Mario Bros, y desde entonces se hizo canon. Como dato curioso, esta habilidad se la dieron por accidente. Además, cuando Peach corre, vemos cómo se alza su vestido, de igual manera en cómo lo empezó a hacer en los juegos de Smash Bros. Aparece la canción de I Need a Hero, mientras Mario entrena. Esa referencia siempre se aprecia, pues desde Shrek 2 la llevamos en nuestros corazones cuando se trata de salvar a alguien. Pero la que más hace referencia a salvar a un hermano, es cuando Mordecai tiene que rescatar a Rigby, en un reto de comer un montón de huevos. Incluso hasta Mordecai vomita al igual que Mario, quien se trata de comer un montón de hongos. Y otra referencia musical es cuando al llegar al reino Kong, manejan al ritmo de la canción de Take On Me. Mario estira las manos en el entrenamiento, al igual que lo hace siempre que vuela en los juegos. De igual manera esto lo vemos al final. Cuando Mario y Luigi toman la superestrella, ellos corren a una alta velocidad, y de igual manera abren sus dos brazos. Donkey Kong le tira barriles mientras andan en vigas, justo como aquel juego donde se enfrentaron por primera vez, en el juego de Donkey Kong de 1981. 42 años han pasado y siguen haciendo lo mismo. Cuando eligen los karts, lo hacen exactamente igual que en Mario Kart. Pero de igual manera la canción que suena aquí, hace referencia a cuando Tony Stark se pone y se quita su traje de Iron Man con las mismas máquinas e incluso suena la misma canción. Bowser tiene el mismo sombrero de bodas que en Mario Odyssey, y más adelante podemos ver que hasta es el mismo traje. Y lo mismo va para el vestido de Peach. El caparazón azul que destruyó la pista a Orcoiris siempre ha sido el poder que más ha molestado a todos los que vamos en primer lugar en Mario Kart. Y este tuvo la misma aparición y función en la película. Aparece una de las anguilas malditas que salieron por primera vez en Mario 64, como siempre causando infartos debajo del agua. Cuando Mario y Donkey están cayendo, el mono le arroja a Mario un aparato bastante parecido a Floth, el dispositivo que usa Mario en toda la aventura de Super Mario Sunshine. Y por alguna razón le pasó lo mismo a Mario y a Donkey Kong que a Pinocho y a Gepetto, al estar atrapados adentro de una feroz bestia marina. Esto para que al final usaran alguna técnica para que los escupiera. El rey Boo, quien aparece durante los juegos de Luigi's Mansion, y el rey Bomb-Omp, quien tuvo una interesante aparición en Mario 64, están entre los invitados de la boda. Incluso el segundo es explotado por Peach. ¿Pitch acaso cometió un asesinato? La batalla final es bien parecida al final de la primera película de Sonic, donde todo se resuelve en una calle en el mundo humano. Y finalmente, Toad mete a Bowser en un frasco. Y de aquí, solo se lo dejaré a los verdaderos fanáticos. También vimos como Spike tenía el mismo martillo que aparece en los videojuegos de Smash Bros. La parte donde tenemos al reinado de Bowser y están escuchando música metal, es una referencia hacia un nivel de Super Mario Galaxy, llamado Metal Mecha Bowser. El cual incluso tuvo varios covers de aficionados a la música metal. Otra cosa que solo los que vieron el tráiler se dieron cuenta, es que en la película no tuvimos la escena de cuando Mario, Peach y Toad van pasando por el puente de pescados. Y a Mario se le atora un pescado en la cara y tratan de quitárselo. Y una cosa que solo algunos se dieron cuenta, es la siguiente pregunta. ¿Cómo es que en el mundo de Mario, conocen la misma canción de bodas que en el mundo humano? Esto amigos, lo dejaremos para otro video de preguntas que te haces, después de ver la película de Mario. ¿Y tú, lograste ver todas estas referencias a la primera?